Que si salgo, que si entro Que si vengo, que si voy Que si hoy no me has llamado Es que ya te has olvidado Que si tú, que si yo Que si hay alguien más Que si salgo ya a buscarte No queda, que ya es muy tarde Que si llueve o que si escapa Que si pienso demasiado Que sin ti yo estoy perdido Que si muero, que si vivo Que si te da igual A veces me da por pensar Ay, tal vez estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes Que no se puede aguantar Parece que mis pensos ya no te sirven Si es que tú me diste el cielo Y me lo quieres quitar Que todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste pie Si ya sabías que me iba a tropezar Y yo que estoy tan ciego Y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño Que nunca será verdad Que si subo, que si bajo Que si por qué no subes tú Que si no pienso en otra cosa Que tu boca, que mi boca Que si hoy, que si ayer Que si mañana ya veré Que si me tienes en el banco Que ya nunca piso el campo Que si pierdo los estribos Que si caigo, que si grito Que si lo tengo merecido Que si muero, que si vivo Que si te da igual A veces me da por pensar Ay, tal vez estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes Que no se puede aguantar Parece que mis besos Ya no te sirven verá Y si es que tú me diste el cielo Y me lo quieres quitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste pie Si ya sabías que me iba a tropezar Y yo te estoy tan ciego Y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño Que nunca será verdad Y no lastimes más este pobre corazón Que no sabe ya qué hacer Para tener tus besos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay amor, no me lastimes Que no se puede aguantar Parece que mis besos Ya no te sirven verá Si es que tú me diste el cielo Y me lo quieres quitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste pie Si ya sabías que me iba a tropezar Y yo que estoy tan ciego Y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño Que nunca será verdad